Lidia Lozano sufre un vaído en pleno directo Quienes seáis un poquito aprensivos empatizaréis totalmente con lo que le sucedió anoche a Lidia Lozano en pleno directo de Sábado Dilax, y que casi acaba con un pequeño susto. Lidia Lozano, siempre atenta a cuanto sucede en el programa, estuvo a punto de desmayarse por culpa de un video que se emitió para informar acerca de las operaciones estéticas de la Arasagen. Tras las imágenes que, sin duda, tanto impactaron a Lidia Lozano, vimos a María Patiño que esa noche presentaba el programa abanicándola. Lidia estaba medio descompuesta y muy pálida. Alonso Caparrós también estuvo tratando de ayudarla. Sin duda, Lidia Lozano estaba pasando por un delicado momento fácil de identificar por aquellos que han sufrido alguna lipotimia. Mareo, sudor frío, malestar general, pérdida de la conciencia. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Lidia Lozano se rehizó en unos pocos segundos. La rápida intervención de María Patiño, y Alonso Caparrós fue de gran ayuda para ella. Entre que me dan bajones de tensión y ver las agujas, pues me he mareado, confesó después Lidia, para acabar riéndose de las cosas que le pasan en el plató. Lidia Lozano es una de las colaboradoras más queridas de Sálvame, y suele ser objeto de muchas bromas de sus compañeros, algo a lo que ella reacciona con mayor o menor disgusto. En ocasiones es la primera en reírse, pero en otras acaba hecha un mar de lágrimas. En cualquier caso, nunca deja indiferente. El viernes, sin ir más lejos, se mostró indignada porque Carmen Borrego le hubiera quitado la silla que ocupa desde hace doce años, un ascenso de Carmen que relegó a Lidia al centro de la mesa. No me encuentro, se lamentaba Lidia. De lo que sí nos alegramos es de que el mareo que sufrió anoche se haya quedado en nada. Una pequeña bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto. La pequeña bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto. La pequeña bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto. La pequeña bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto. La pequeña bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto. La segunda bajada de tensión sin mayor importancia, aunque sus compañeros se llevaran un buen susto.